Hola Sarenizer, Camren Shipper, Harmonizer, Camilizer y Jaguar que están viendo este video Recuerden que el objetivo es hacerlos reír y convencerlos de que no se bajen de ese barco O bueno, de la hora submarino ¡Camren es real! Mi nombre es Sara, yo soy Atenas, juntas somos Arenas Invitamos a que te suscribas a nuestro canal y bienvenidos a un nuevo video El tema de hoy es sobre Camren ¿Pero qué es Camren? Tranquilos bebés, yo les voy a explicar qué es Camren Camren es la unión de Camila y Lauren Sí, las dos exintegrantes de Fit Harmony Atenas, por favor, ya supéralo Fit Harmony es conocida por canciones como En conclusión, Camren es el ship de ellas dos Ya que hay teorías conspirativas que afirman que tuvieron una relación amorosa Y como nosotras somos mejores que el FBI Hoy les daremos 50 señales que Camren es o fue real Recuerden que si quieren tener un saludo al final del video Solo tienen que estar suscritos a nuestro canal con la campanita activada, obviamente Mandarnos una captura de su celular A nuestro Instagram que es este Y ya está, es gratis, háganlo 50 señales que Camren es real, hecho por Camren Shippers Sabemos que la primera vez que Camila le habló a Lauren en The X Factor Fue porque a Lauren le pareció una chica muy linda Pero también le gustó como cantaba y la camiseta que llevaba puesta ese día Ay por favor, tú, yo y todas las Camren Shippers que nos están viendo Sabemos la verdad Camila, me conocí porque... Nos conocimos en el final y vimos en un distante Y luego ella estaba con mi mamá Y yo estaba como... Me gusta tu chica Sí Y yo estaba como... Y yo estaba como... Y yo estaba como... Porque yo escuché a ti cantando de la banca Y yo estaba como... ¡Dangue, ella canta! Y luego yo vi a ti de la banca y yo estaba como... ¡Dangue, ella también es pretty! ¡De la verdad! Fade Harmony fue creado por Simon Cowart Para que Camila y Lauren puedan estar juntas Y todos seamos testigos de su amor Pero también no vamos a Fade Harmony Ok, también fue porque todas tienen talento Pero más porque el destino las quería juntas La química que tenía Camila y Lauren En la competencia podía traspasar la pantalla Así nacimos nosotras Les Cambron Shippers Y en nuestros tiempos libres FBI Sus nombres se complementan perfectamente Camila Cam Lauren Ven ¿Qué dice? Cambron Y Lauren Y todas nosotras Sabemos que no es la humila Es Cambron, yo Si sus miradas hablaran Nos dirían ¡Cambron es real! Tú y yo sabemos que así no se miran las amigas ¿O sí? A ver, esperense, ahorita los vamos a comprobar Arelys, tú eres heterosexual, ¿verdad? Sí, súper quieta, ahorita no ¿Alguna vez has mirado a tu amiga como Lauren mira a Camila? No, nada, te veo Chao, ahí está, Cambron es real Tienen apodos de pareja Cam y Lolo Más conocida también como Learn Jerky En todas las entrevistas se sientan juntas Dirás en casi todas En todas las entrevistas que yo he visto se sientan juntas, ¿ok? El crush de Camila siempre ha sido Lauren ¿Quién son tus crushes de celebridad? Ah, ella es mi preferencia No es Lauren Cuando se tocan las manos A escondidas A escondidas O disimuladamente Aunque aquí entre nos Estas chicas No saben disimular Y mucho menos a nosotras las Cambron Chipper Que hasta los labios leemos Porque nunca sabremos ¿Qué pasó en ese elevador Con las Cambron? Espera, espera, espera Lauren ¿Qué pasó en el elevador? ¡Déjalo! ¡Déjalo! Pero es un secreto de fandom ¡Camila! ¿Qué pasó en el elevador? ¿Qué pasó en el elevador? ¡Ah! Porque ambas Vienen en Miami Solo 15 minutos de distancia Amor, ese es Cambron Cambron es real Las familias de ambas Eran muy unidas Y aceptaban la relación que tenía Las Cambron El primer beso Cambron Un día que jamás olvidaremos Fue en el concierto del grupo The 1975 O en español 1975 Y sus tweets de ese día Lo confirman Las Cambron Son tan goals Que Lauren Le amarran los zapatos A Camila ¡Ay, qué romántico! Las Cambron se nos casaron Amigos, amigas Que me estás viendo Se nos casaron Que cómo lo sé Por sus anillos Arenas Por sus anillos ¿No eran anillos de amistad? ¡No! Son anillos de compromiso Yo lo sé De boda A mí no me engañan Y no solo eso Las dos también tienen unas ligas De color negro en las muñecas A ti no exageres Hasta yo sé que estas ligas Son para amarrarse el cabello Entonces, ¿por qué Lauren Siempre oculta esta liga? Fácil Por Cambron Y siempre están armadas Como tú Cambron es real Porque tú y yo sabemos Lo que pasó en el búnker O autobús De Fit Harmony Estos eran gemidos Chamas Un gato no hace ese ruido Yo no sé ¿Qué pasa? ¿Quieres ver un filme con nosotros? ¿Quién eres? Gracias Pero gracias Estoy leyendo Aquí Además, ¿qué? ¿Acaso se ve moda Leer los libros al revés? ¿O Camila es un genio Para leer los libros así? Porque yo no puedo Solo tengo que decirte Camila Sí que disfrutaste tu agua Camila es una pillina, amores No se puede resistir Al trasero de Lauren No la culpo Sabemos que Lauren Necesita Tener a Camila cerca Todo el tiempo Porque Camila Ella dijo en una entrevista Que su sueño Era cantar Por el resto de su vida Al lado de Lauren Mi sueño es solo estar aquí Quiero hacer esto Para el resto de mi vida Ese sería el sueño ultimo Sí Es mí No Sí 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 Todas sabemos Que la princesa rosada De Lauren Es Camila Y ella misma lo dijo Publicándole su Instagram Otra señal Es cuando Lauren Le dijo A Camila Que la iba a besar Bajo el muérdago En Navidad Bueno, ok No se lo dijo Pero Camila Lo insinó En una entrevista Siempre que Camila Era ignorada Por algún entrevistador Lauren Era su salvación Para enamorarte Voy a ser Quien llega Primero a tus sueños Entonces Su novio actual De Camila El Mateo La ignora Se llama Mateo Mateo Max Mateo Como se llame Los celos Cameron Celos de tus ojos Cuando miras Otra chica Tengo celos 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 de tus manos Cuando abrazas Otra chica Tengo celos Camila ama Los ojos de Lauren Hasta le dedicó Una canción Sobre sus ojos Describe Describe Her en una canción ¿Qué es Lauren? ¿Qué es una buena canción? ¿Qué es una canción? Oh Tus hermosos Los ojos Estar En el mí Twerk 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 A Camila No le gusta Que le hablen De chicos Con decir La gente Comida Y chicos Prefiere La comida Igual que yo Las cambres Son sinónimo De deseo sexual Ellas no lo demuestran Con las mordidas De labios Que se dan ¿Qué? ¡Sí! Otra señal Son las peleas Camryn Estas chicas Cuando están molestas No pueden ocultarlo Celos de tus ojos Cuando miras Otra chica Tengo sed El sol dejó de ser sol para ser representada por Camila Y la luna Dejó de ser luna para estar representada por Lauren Sus flores favoritas de ambas son las rosas Las ponen en Instagram, Twitter, Tumblr, hasta en su ropa Y cuando se pelean las ponen quemadas A mí nadie me quita la idea que Lauren lloró por Camila Sí, aquella vez cuando estaba enferma A mí no me vengan de que Lauren estaba estresada Ah, no me vengan ¿Dónde está? No puede hacer ¿No? ¿Está en los procesos? Sí Ella tiene un IV Porque se van a hacer todas sus vidas Y me van a hacer eso cuando se van a ir a la otra Chicos, no puedo Me voy a fregar Pero hoy es como un mal nombre para mí Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé Lauren creó Camryn Ella siempre ponía el hashtag Camryn No vengas a decirme ahora Wasneverreal Ever Dicen los sabios Que si una persona te hace reír No la dejes ir ¿Quién creen que se reía de todos los chistes que hacía Camila? Yo Tú también Pero ¿Quién más? Diana No, no Camryn El chiste incrédula ¡Era Lauren! Camila y Lauren usan la misma ropa A mí no me estafa Lo más seguro Es que ellas lo arman juntas Y se la prestan Así que Lauren A mí no me vengas a decir It's merch ¿Ok? It's merch Está comprobado Que cuando una persona Está enamorada De otra persona Admire el talento De esta persona Eso explicaría Porque Lauren Cada vez que Camila cantaba Se la quedaba embobada Viéndola ¿Quién? A Camryn Con sus Camryn Phils Y el Snapchat Que subió Mostrando el beso De Camila y Lauren Eso no eran bolsas Amores Que no nos engañen Te la Daina mamaste Lauren le cantó dope A Camila En pleno concierto En frente de miles De Camryn Shippers No me vengan aquí Con ese cuento De que le estaba cantando a Daina Daina es de Normany Y punto Antes de que ellas Vayan a dormir Lauren le lee a Camila Un Fanfic Camryn Pero eso no ha pasado ¿Qué no? Pero lo leí en un Fanfic Hasta Camila sigue en Twitter A varias escritoras De Fanfic Camryn La cosa es que Camila Ama los Fanfic Camryn Y Lauren lo sabe Lauren o más conocida como La chica fue un accidente Le ha dado like A muchas cosas Camryn Por Instagram Mira Lauren A las Camryn Shippers No nos vas a engañar Para que le hayas dado like A una foto Por accidente Tienes que haber abierto la foto Y darle el super zoom Y de casualidad Darle un like Y que sea por accidente Probablemente sea un accidente Si Pero eso no quita De que lo estuviste bien Todas las señales Que tenemos En Spotify En Tumblr Y en Twitter Todo el álbum de Camila Es sobre Lauren ¿Has leído las letras de sus canciones? Dicen Lauren por todos lados Hasta del video de Habana ¿Una no? Si en esa parte donde Camila Estaba viendo la telenovela Dice Camryn Ok dice Carmen Pero tú y yo sabemos Que es Camryn Y luego vemos a la doble De Lauren caminando Camryn es real Y la escena del inicio Donde el chico salió del closet Siendo hetero Eso es una referencia A la salida del closet De Lauren Cuando dijo que era bisexual Así confirmamos Que Lauren salió del closet Por Camila Y no por la bicicleta O Lucy Bebé Queremos confesarles Que ahora vamos a Lucy Es tan sexy La directora de su video Era Cameron Shipper ¿No se acuerdan De ese momento Camryn Donde todas gritamos? Sí En That's My Girl Porque todo el mundo sabe Que Ty O más conocido Como el pelo de chorizo Y Mateo O Matio Son PR No entendí ¿Qué es eso de PR? PR Es una relación Falsa Solo por publicidad Si Lauren te bloquea Por hablar de Camryn Es porque Camryn es real 100% real No fake ¿Qué más necesita Para convencerse? Camryn es real Si Camila te sigue en Twitter Por hablar de Camryn Es porque Camryn es real Porque Camryn y Lauren Comieron juntas Aquí Donde yo estoy parada En mi país Perú Y no solo eso Sino que durmieron juntas En el Hotel Hilton Donde estábamos pedadas ¿Y quieres saber Que se comieron? Un rico y delicioso Lomo saltado Es un momento Camryn Épico Que pocos son Y la última señal Es porque Lauren Siempre Ha negado Camryn Y Camryn Nunca Ha negado Camryn Aquí le vamos a creer A Camila No nos bajemos De este barco Bebes Esperamos se hayan divertido Demasiado con este video Y los hayamos podido Convencer de que No se bajen De ese barco Si es así Suscríbanse Y activen la campanita De este canal Bebes Nosotros amamos Camryn De hecho es nuestro ship favorito Pero recuerden Que ellas merecen Respeto y privacidad Una cosa es shippear Mucho a una pareja Pero todo Tiene su límite No lleguemos al punto De molestar Porque igual Lauren Te va a bloquear Así que Hablando serio Bebes No lo hagan Que quede entre nosotras Las Camryn Shippers Si te gustó mucho Este video No olvides Darle una manito arriba También suscríbete En el botoncito De allá abajo Que dice Suscribirse Al costado Hay una campanita Que tienes que activar Para que Youtube Te avise cada vez Que nosotros subimos Nuevo video Que solamente son Todos los domingos Ya saben Cual es la dinámica Para que puedan recibir Su saludo Y los saludos Son para Sorry No sabía Cómo pronunciarlo Y para Sinoane Morales 393 Queremos agradecerles Por todo el apoyo Y el amor Que nos dan En serio bebé Los y las amamos demasiado Y no olviden Que el mundo Necesita más amor Y menos odio Como dice mi polo Nos vemos En el próximo video Las amamos Y los amamos Y te amo Chau Chau